¡Hey! Muy buenas, caminantes de lo desconocido, aquí The Last Gamer con un nuevo vídeo por el canal, y en este caso, Dead by Daylight. Y bueno, es un vídeo bastante completito, vamos a ver varias cosas interesantes, desde información oficial sobre el siguiente evento y demás, hasta información sobre un posible rumor de lo que vendría a ser una saga de cómics que se podría implementar más adelante en el juego, ya os diré un poco de qué va todo esto, hasta un fanart de Alien que está bastante interesante, como hemos podido ver en otros momentos por aquí, incluso también de otras sagas, y varios puntos y temas diferentes que desarrollaremos a lo largo del vídeo, así que sin más, ¡vamos para allá! De lo primero que me gustaría hablar es de esta relación que hay entre Hack and Slash, que es la publicación de cómics en cuestión, y Dead by Daylight. Por un lado tenemos a Cassandra, personaje principal de esta serie de cómics, que a su vez ha hecho incluso algún crossover con la saga de Ashby's Evil Dead, o incluso Chucky ha aparecido en algunas de sus publicaciones. Esto obviamente no quiere decir nada, aparte de que, bueno, trata sobre una serie de monstruos icónicos, slashers, llamadlo como queráis, en los cómics también los llaman Revenants o Renacidos, y que bien podría cuadrar a la hora de hacer algún tipo de colaboración con el universo de Dead by Daylight. Habiéndoos puesto un poco en antecedentes de lo que va esta serie de cómics, recordaros que hace poco también Dead by Daylight sacó una encuesta en la que nos preguntaban a nosotros sobre alguna posible colaboración más adelante y sobre qué temática nos gustaría o se nos haría atractiva a nosotros. También apareció el tema del cómic, pero bueno, ¿dónde está la noticia? Pues bien, hace no demasiado tiempo, ya sabéis cómo va esto de Twitter y sus rumores y teorías locas, que le preguntaron directamente al creador de esta publicación, de este cómic, si realmente le gustaría por temática y, bueno, por afinidad en general, hacer algún tipo de colaboración con Dead by Daylight. Y aquí está lo interesante, no solo contestó que sí, que estaría encantado de hacer algún tipo de colaboración, sino que dijo que también habían tenido una breve discursión por ambas partes en este sentido. Así que, bueno, hay algo más o menos sólido a lo que podemos aferrarnos. ¿Quién sabe si para un futuro episodio, quién sabe si una colaboración espontánea para Halloween o algún momento puntual o emblemático que les interese a los dos? Pero bueno, la verdad es que yo desconocía completamente esta publicación y muchísimo menos me he leído o era fan de esta especie de saga de cómics. Aunque estoy convencido de que varios de vosotros ya sabéis de lo que estoy hablando, a mí personalmente y por lo poco que he visto sí que más o menos me llamó la atención. Incluso me descargué algún que otro PDF para dar una oportunidad a alguna de sus historias, ya que me parecieron interesantes. Pero bueno, la noticia y esta han tenido conversaciones reales entre ambas partes. Y además, ¿por qué no hacer una colaboración con el universo del cómic? Ya han hecho una con series de televisión, recordemos Stranger Things. O con el mundo del videojuego, recordemos este último capítulo de Silent Hill, por no hablar de Michael Myers, Ghostface, Leatherface, Freddy y más slashers que estén por llegar del universo clásico de las películas de terror. Desde ese tweet en el que, bueno, sabíamos que habían estado al menos conversando para una posible colaboración, no ha vuelto a haber más revuelo, no se ha vuelto a saber nada en el caso de que habría algún tipo de revelación, ya sea de esta saga en concreto o de cualquier otra de cara ya al nuevo contenido, que parece que no, pero poco a poco ya se van acercando las fechas. Mitad de septiembre, una cosa así tendría que salir, así que bastante antes tendríamos que conocer algún que otro dato, pues obviamente se vendría por el canal cualquier tipo de actualización en este sentido. Por otro lado, hay novedades con respecto a la mecánica del glifo rojo que se vendrá con el próximo evento in-game que quieren hacer en el juego. Se ha podido saber que esta va a ser la animación en concreto que hará el superviviente a la hora de interactuar con este nuevo elemento en el juego. Por otra parte, el nombre en clave en concreto que están utilizando ahora es contextual a la hora de, bueno, estos nuevos desafíos que tendrán que ver con esta nueva mecánica, y estas de aquí que estamos viendo ahora mismo son las nuevas imágenes de la interfaz de usuario para este nuevo tipo de desafío. De momento no se sabe mucho más con respecto a este tema, aparte de lo visto ya en anteriores vídeos y las últimas novedades que os comento en este. Tened en cuenta que esto se vendrá de cara ya al episodio 17, que por cierto, y hablando de nombres claves, tiene el nombre en clave este episodio 17 a la hora de programarse de forma interna de Yemen. Y por cierto, como no, también habrá nuevos cosméticos para Cheryl, Kate y Meg, y por supuesto también un nuevo asesino, aparte del nuevo superviviente que se venga con este episodio 17. Que por cierto, un dato bastante interesante es que el siguiente atuendo legendario será otro para Cheryl. Y recordemos que ya sacaron a Lisa Garland, han sacado al Minotauro recientemente en esta colección de skins de la mitología griega, como aspecto opcional para el Oni, así que veremos a ver qué es lo que se sacan de la manga, qué personaje incluyen de la saga Silent Hill en el juego, si realmente sacan esta skin legendaria. Por otro lado, comentaros que si habéis escuchado algo de Freddy en estos días, ha sido porque han cambiado el tema de los derechos. Ahora, en principio, como va a pasar con Jason también, en ciertas partes o con Ghostface, se va a poder sacar cierto contenido con esas licencias, así que veremos si esto afecta o no a Dead by Daylight. Sabemos que con Ghostface sí, ya han dicho que se vendrá algún tipo de contenido nuevo, de hecho para móvil ya se estaba anunciando que se iba a venir más tarde o más temprano este killer. Con Freddy ya veremos a ver qué pasa. Todos recordamos el año pasado ese tuit famoso en el que el propio actor de Quentin Smith estaba diciendo que a ver si por favor le cambiaban la cara porque, madre mía, es que no se parecía en nada. Parezco yo cuando vengo del trabajo después de 12 horas. Entre las ojeras, los ojos medio cerrados, en fin, un espectáculo. No sabemos muy bien esto en lo que afecta o no. Claro que también hay teorías locas que si en cierta pista de audio de Dead by Daylight, como tiene determinado tipo de nombre... En fin, no voy a entrar ni siquiera a mencionarlo porque me parecen, pues no sé, cosas muy rebuscadas o simplemente que es como el deseo de querer ver algo en el juego y buscar pistas a veces pues donde no las hay, que nos lo digan a nosotros con los dos últimos episodios y el juegueteo que llevan al despiste los desarrolladores de Dead by Daylight en general, que madre mía el nivel de troleo en algunos casos. Así que nada, simplemente comentaros que si hay algún tipo de cambio que afecte a la licencia en cuanto a Dead by Daylight se refiere, se vendrá por el canal. Recordad que para Dead by Daylight móvil además llevan un calendario completamente diferente que nada tiene que ver con Dead by Daylight en PC y plataformas consoleras, así que algún cambio que se venga en este sentido también puede tardar más tiempo en venirse al móvil. Pero finalmente, como en el caso de Leatherface o Ghostface, pues pueden llegar a venirse. Y cambiando de tema, vamos a ir a echar un vistazo al fanart de alguien que me ha parecido especialmente interesante por lo completo que es. No solamente le han puesto en una interfaz, aunque no está animada, sino que también han puesto diversas skins. La verdad es que la posibilidad de ver a diferentes tipos de aliens de los muchos que hay. Correteando por los diversos mapas del juego se me hace la boca agua. La verdad es que las posibilidades que tiene este capítulo son increíbles, a pesar de lo poco probable que es que acabe saliendo algo así por el juego. Pero oye, como suele decirse, de ilusión también se vive. En este caso habrían puesto una replay bastante interesante con unas perks personalizadas, un tipo de alien determinado. La verdad es que se ve bastante curioso. También hay algún tipo de melodía en cuestión de alien que os dejaré al final del vídeo, junto con algunas imágenes de gente que ha hecho creaciones a raíz de uno de los últimos hashtags que básicamente invitaban a los fans a crear sus propios proyectos. Y hablando de proyectos, así como en el caso de Predator han sacado su propio juego multijugador asimétrico, también parece, si hacemos caso a los rumores que han aparecido últimamente, que con alien pasaría lo mismo. Esto obviamente ya sería de cara al año que viene y estaremos atentos a lo que pueda pasar. Y en cuestión de otro orden de cosas que también afectan al juego, muchos de vosotros ya os habréis dado cuenta que a raíz de este parche de mitad de capítulo lo que han cambiado han sido los andares de nuestro queridísimo Pyramid Head o Canadorito, llamadlo como queráis. Sinceramente tiene una forma un poco más lógica de moverse dado el pedazo de espadón que lleva en su mano derecha. Por otro lado, y para todos aquellos que hayáis caído en la tentación de ser partícipes del universo del Papercraft en Dead by Daylight, aunque no hayan sacado ninguno más de momento de manera oficial, hay gente que se está dedicando a hacer esto customizándolos. Ellos mismos os dejaré por aquí las plantillas y el resultado final de algunos para que veáis cómo quedarían una vez hechos, aparte del Twitter oficial de la persona que los está haciendo, por si os entra la curiosidad. Comentaros que después de este agosto lleno de skins griegas en general, la única skin que en teoría van a sacar, a no ser que haya alguna en plan sorpresa, es la de Pyramid Head, la de cara dorito, el 21 de agosto. Es esta de aquí. Os dejaré también con una imagen in-game de lo que viene a ser esta skin. En concreto, aún no se sabe, por mucho que ponga ahí lo de los fragmentos iridiscentes, así que veremos si sale solo con células o cómo. Y ya, para terminar, y antes de dejaros con la musiquita de alguien y algún que otro clip que he encontrado por ahí de situaciones bastante curiosas en el juego, comentaros que para todos aquellos coleccionistas que tengan el dinero suficiente, Gecko, una famosa marca de figuritas que ya ha hecho algunas del universo Dark Souls o Metal Gear Solid, se ha hecho con la licencia desde hace ya unos meses de Dead by Daylight y poco a poco van sacando nuevos modelos. El último en concreto que van a sacar va a ser el de Spirit. Las figuras son increíblemente detalladas, son una pasada, pero el precio, tristemente, también lo es. En torno a los 300-400 euros, incluso más dependiendo de las tasas o donde la pidamos. En fin, una auténtica locura irrealizable para muchísimos de nosotros. Aparte también han sacado alguna que otra figurita de la saga Silent Hill, que dadas las últimas skins de la Legión, reconoceremos de forma instantánea. Y otro tipo de coleccionables como pins o imanes, que también tienen que ver con Dead by Daylight, os los dejaré por ahí aunque solo sea por lo curioso. Y yo ahora voy a ir dejando el vídeo más o menos por aquí, y os dejaré con estas imágenes de fondo, además de un par de creaciones, una de ellas de un suscriptor que hizo esta figurita del payaso rosa de Mr. Charquitos y me llamó bastante la atención. Y ahora sí que sí, me despido de vosotros. Like si os gustó, espero que os haya entretenido como siempre, suscribíos al canal, compartid el vídeo, que estas cosas me ayuden a saber que el contenido que yo subo a vosotros os gusta y a mí me anima a subir más. Así que lo dicho, camina antes de lo desconocido, nos vemos en siguientes vídeos, juegos, teorías, guías, blogs o lo que sea que suba. Por aquí, un saludo para todos, ¡sayonara! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.